La Iglesia Católica Junto con el alcalde que venga esta orquesta de Alajaza No es posible Hemos tenido 5 años, ya tenemos aquí Y hemos recibido a todos los artistas Se les da una acogida, se les da unas orientaciones Y con el único artista que yo no he podido hacer eso Es con este señor Y le estoy diciendo, soy el sacerdote Que organiza el evento No, no, ahora no, después, ¿qué es eso? Si no habla conmigo aquí no se presenta Se lo he dicho de toda la forma Amablemente Al manager Pero el presidente de la república Visita uno ¿Por qué? ¿Cuál es lo que dice? Por un idiota Bueno, voy a hacerte loco Porque tú estás citando Y que era una mujer El duana Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos Simplemente le va diciendo Es una orientación De dos minutos Se le ha dicho Al manager A todo Incluso a los músicos se les brinda cena y todo, y no ha sido posible nada de eso. Pero en el mundo, para mí, se merece un trato como, madre, ¿qué es lo que te puedo hacer? ¿No hay quien en el mundo? Nadie lo puede ver, nadie puede tener una foto, nadie puede hacer nada. Entonces, ahí había uno ya que estaba dando pasos en el suave y baila, porque no quieren dialogar, no quieren hacer nada. Si un artista no quiere decir ni siquiera un sacerdote, ni siquiera hablar un rato con él, díganme ustedes. Es un aplauso.